Estamos en nuestro segmento Nuevas y esta noche nos acompaña la mujer más bella de Nicaragua, eso es intimidante, Daniela Torres, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y vos. Súper bien, aquí viéndote lo bien que te has desenvuelto en todo este tiempo que llevas, como mis universo te iba a decir yo. Ay, ojalá, ya casi, ya casi. Como mis Nicaragua. Sí, 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 la verdad es que sí, no quiero sonar creída ni nada, pero me he sentido como el pe en el agua, entonces realmente estoy súper feliz, realmente estoy súper, súper contenta, pues entusiasmada y eso me da mucha seguridad para el universo y me hace sentir emocionadísima, pues la verdad eso es todo. Ay, eso excelente, precisamente uno de los aspectos que tiene mi Nicaragua es que las reinas siempre están tratando de cumplir con algunos roles, en la sociedad y cumpliendo también con algunas fundaciones, en este caso corazón abierto, porque te toca el corazón, comentanos. Así es, así es. Pues bueno, nosotros siempre tratamos de colaborar con alguna causa, en lo personal, yo siempre, desde que gané, estaba muy emocionada por colaborar con niños que tuvieran problemas cardíacos, entonces, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de ponerlo en contacto con esta fundación que se llama corazón abierto, que ellos no cuentan con recursos, si tienen personas que donan tanto aquí en el país como en el extranjero, pero no es suficiente, ellos tratan de hacer aproximadamente 100 operaciones al año y este año no lo han podido lograr, pues como un mínimo de 100, este año no lo han podido lograr porque no contaron con los recursos suficientes y entonces yo estoy colaborando con ellos como vocera para incitarlo a todos ustedes, de hecho estoy contando un poquito de mi experiencia para crear conciencia, para generar algún tipo de empatía, para que sepan que así lo que me pasó a mí es lo mismo que viven estos niños y entonces que todos nos solidaricemos a poder donar con esta causa tan linda porque ellos lo que hacen es que operan a niños con problemas cardíacos y le dan toda la atención gratuita, completamente gratis, completamente gratis y son niños que tienen, o sea, que no tienen recursos, mejor dicho, entonces yo creo que es una causa muy noble y me encanta poderlos colaborar porque porque siento que podemos hacer muchas cosas si nos unimos, entonces vos, bueno, para las personas que aún desconozcan sobre la condición que en algún momento dado pasaste, que fue, bueno, de corazón abierto literalmente, en qué momento de tu edad tenías cuando te descubrieron esto? 22, fue hace 3 años ya hecho, el domingo cumplí 3 años de haber sido operada. ¿Qué fue lo que pasó? Me detectaron una bacteria en el corazón, entonces la bacteria pues ya estaba alojada y había creado vegetaciones y el peso de las vegetaciones me había perforado la válvula mitral, entonces empecé a padecer de insuficiencia cardíaca, entonces pues yo ya no podía controlar mi cuerpo y tal, pues me estaba muriendo. ¿Cuál dirías vos que son ahora que estás inmersa en todo esto? Los tres síntomas que te pueden predecir, digamos, qué es esto, no se puede, es súper raro porque justamente ayer estaba hablando con una amistad y me decían, ah la flaca, yo me acuerdo cuando vos salías con nosotros y nos decías que estabas cansada o que te dolía el corazón de repente, que nos decías como que, ay, espérense, espérense, me siento mal y yo, es verdad, o sea, ahora que lo menciona y me acuerdo, pero en ese momento yo me acuerdo que había una persona con la que yo me veía mucho en ese entonces, un buen amigo y entonces yo le decía como que, ay, fíjate que me duele el corazón, pero su papá es cardiólogo y él me decía, no niña, el corazón no duele. Entonces, es bien difícil, yo creo que los síntomas pueden ser variados en dependencia de la edad, el avance que ya tenga la enfermedad o la condición y pues y la persona, pero yo creo que si si sienten que tienen una calentura, yo creo que eso sí puede ser, la calentura muy fuerte, muy rara, las calenturas no son normales y siempre significa que el cuerpo está luchando internamente con algo, entonces yo creo que eso hay que tratarlo. Yo creo que es una causa súper linda, súper noble y con un poquito que colaboremos, con un poquito o sea, realmente no es nada. Yo sé que unos pueden más que otros, pero lo que nosotros podamos dar para ello va a ser un cambio enorme y una posibilidad además, pues, incalculable. Muchísimas gracias, Daniela, y nosotros vamos a continuar con más en nuevas y con los tips de finanzas personales, con Elaine Miranda y las cinco poderosas razones para compartir espacio a continuación.